¡Hey! ¿Qué pasa espartanos del TT? ¿Todo bien? Espero que sí. Sony nos trae una nueva super actualización, llena y cargada de nuevas novedades. Y es que estas son las novedades que trae la actualización 4.73 para nuestra PS4. Primero decir que esta actualización pesa 340 megas y que es totalmente obligatoria para poder seguir disfrutando del modo online y del PlayStation Network. Así que nada amigos, allá vamos con las novedades. Sentaros porque vais a flipar. Las novedades de esta actualización se basan solamente en las mejoras del sistema de PS4 y para solucionar errores menores. Así que estas son las novedades de la nueva actualización de PS4 y es que me parece una antética chorrada estas actualizaciones de mierda. Y encima que son obligatorias para poder disfrutar de los modos online de nuestra consola PS4. Porque si no actualizamos nuestra PS4 no podremos seguir jugando al modo online. Y es que como repito, es que estas actualizaciones ¿para qué mierda sirven? En serio. Me parece una pérdida de tiempo el poner nuestra PS4 y querer jugar a un juego online y que tengamos que descargar obligatoriamente esta mierda de actualización. Que es que es una auténtica mierda en serio. Actualización 4.7.1, actualización 4.7.2, actualización 7.3. O sea, y luego ya veréis que esta mierda de actualización en vez de mejorar el puto sistema de nuestra PS4. Ya veréis que dentro de unos días veremos. La actualización 4.7.3 trae errores a los usuarios de PS4. Ahora no les funcionan los juegos. ¡Pum! Es que ya veréis, en serio. Ya veréis. Vaya tela, en serio. Estas mierdas de actualizaciones que hace Sony para la PS4. Es una auténtica mierda. Yo creo que deberían de saltarse de un tiempo para otro, de una actualización para otra y no tener que cargar a la consola de tantas mierdas de actualizaciones. Que yo creo que tantas actualizaciones al final se van a joder el puto sistema. Si en vez de que dicen que estas actualizaciones es para mejorar el sistema, yo creo que lo que están haciendo es todo lo contrario. O sea, deberían de descansar a la PS4 con tantas actualizaciones y actualizarla cada cierto tiempo. Pero, o sea, que dejasen un tiempo, un margen, ¿no? No cada dos semanas una mierda de actualización. En serio, estoy hasta los huevos de estas mierdas de actualizaciones que realmente en vez de arreglar el sistema, lo único que lo hacen es joderlo. Y luego que tienen que sacar una actualización para arreglar lo que han jodido en la anterior actualización. ¿A vosotros, amigos, qué os parecen las novedades de la actualización 4.73 para PS4? Dejadme en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dale like y comparte. Y como dicen los espartanos del TT, au, 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 adiós.